Amigas, amigos, saludo a Mirna Hernández Poblete, locataria y emprendedora, con mucho gusto. Una mujer valiente y que no obstante el sufrimiento por el que atravesó hace aproximadamente tres años, no pierde la fe en la vida y sigue trabajando con el mismo empeño, generando empleo y confiando en sus autoridades. Gracias por confiar en nosotros. Nosotros estamos dando lo mejor que podemos para servirles a las y los acapulqueños. Saludo también a Margarita Pinzón Gallo, delegada de Cayaco. Afortunadamente me acompañan parte del equipo de funcionarios encargados de los servicios públicos. Aquí está el licenciado Juan Carlos Manrique, que es el coordinador de los servicios públicos. Está la ingeniera Otilia Inojosa de Áreas Verdes, para que a donde vamos ellos se están tomando nota. Si alguien dice hay este problema aquí, ellos toman nota, porque ellos al día siguiente tienen que ir a ver y tienen que ponerse en contacto con las personas. Está también aquí el licenciado Sotelo, quien es el director de saneamiento básico, y el ingeniero Camacho, que es el director de alumbrado público. Ellos toman nota. Venimos a inaugurar no hace mucho la instalación eléctrica. Después me reportaron que había un tramo que no se iluminaba. Le hablé y me dijo hoy mismo voy. Y le digo, no te digo cuándo, pero yo voy a revisar que esté funcionando. Y bueno, hace rato le comenté cuando veníamos para acá que había un tramo que no iluminaba, y me decía que no entran todas al mismo tiempo. Pero ya está funcionando. Perfecto. Un aplauso para los servidores públicos. Saludo también respetuosamente a Javier Rivas García, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, al licenciado Sergio Yondalar Castillo Ledesma, director del Centro de Atención y Protección al Turista, así como a Omar Hernández Juárez, presidente de la asociación Omar Asociación Civil. Y a todas y todos ustedes, gracias por estar acompañándonos esta noche. Hoy ha sido un día de recorridos. Nos tocó en la mañana recorrer toda la zona tradicional turística. Fuimos a checar el alumbrado público, áreas verdes, saneamiento básico, y a recibir las observaciones y quejas de la ciudadanía. A constatar que se estuvieran haciendo las cosas como las hemos indicado. Tenemos próximamente un periodo vacacional, la Semana Santa, y que no obstante que estamos en semáforo rojo, yo he pedido a todos los prestadores de servicio que nos tengan cumpliendo todas las indicaciones que en materia de seguridad y de sanidad estamos orientándoles. En la medida que nos apoyen, en esa medida pasaremos al semáforo naranja y por qué no hasta el semáforo amarillo. Eso nos va a permitir reactivar la economía, generar empleo, generar circulante, que llegue a todos los hogares, dinero, recursos, para que podamos estar en otras condiciones. Delegada, no te vamos a fallar para que tú puedas desempeñar tu trabajo. Tu pueblo te eligió para que los representaras y no les puedes fallar. Las mujeres somos gente de honor. Tenemos palabra. Y me da mucho gusto que estás desempeñando tu trabajo con mucha responsabilidad y mucha entrega. Decía ya John Dalar y decía también el licenciado Rivas todo lo que hemos hecho en materia de seguridad. El día de hoy lo dedicamos a los recorridos a constatar muchas cosas. Pero decirles, porque ya lo he comentado con algunos de ustedes, que una de las preocupaciones era brindar seguridad a los acapulqueños y acapulqueñas. Nos autorizaron el gobierno de la república, el presidente de México, cuatro cuarteles de la Guardia Nacional. Ya se está construyendo uno. Próximamente en Jaltiangui se construirá otro. Otro será por pie de la cuesta, otro por la zona diamante. Queremos darle seguridad a la gente, inhibir la delincuencia, inhibir el delito y que haya una cultura de la denuncia. Bien lo decía la compañera empresaria, que no hay que tener miedo. Este gobierno está para servirles. Este gobierno está para dar seguridad. Yo pude constatar con mucho gusto diciembre de 2019. Yo llego en octubre de 2018. Había retenes en algunas colonias que no dejaban pasar a los vecinos para que regresaran a sus hogares. Venían cansados de su trabajo, pero no les permitía la delincuencia. Hoy, la gente a la hora que salga de su trabajo puede llegar a sus casas. El compromiso era brindar seguridad y lo estamos cumpliendo. La mesa de coordinación para la construcción de la paz en Acapulco está compuesta por los tres órdenes de gobierno. Gobierno federal, gobierno estatal y municipal. Y ahí están todas las fuerzas de seguridad pública. El Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la Policía Municipal. Y está el representante del gobierno de la República encargado de los programas sociales. Porque la seguridad se construye con seguridad social. Cuando me decían que los policías no se metían por nadie, que no hacían su tarea, decía, ¿cómo la van a hacer? Malos sueldos, no tienen seguro de vida, no tienen chalecos antibalas. Había policías que tenían años que no disparaban un arma, porque no les daban tiros. Pero la gente no se iba a arriesgar, arriesgando su vida y dejando a sus familias desprotegidas. Cuando yo llegué, tenían cuatro años que no tenían seguro de vida. Se los compramos, para ellos y para sus familias. Están asegurados ellos. El seguro social no lo tenían. Les dimos seguro social familiar. Les aumentamos el sueldo en el 2019. Les dimos todo aquello que ellos necesitaban, seguridad, confianza. Pero garantizarles que su trabajo lo tenían que desempeñar con dignidad. Les dimos uniformes nuevos para que lo porten con orgullo, que se sientan orgullosos de pertenecer a un cuerpo de seguridad al servicio del pueblo. Por eso hoy ha sido un día un poquito pesado, porque hemos caminado mucho. Hemos caminado, recorrido los lugares, los sitios donde me dicen que hay un foco rojo. Lo planteamos a la mesa de construcción de la paz y decimos, aquí hay problemas. Pero estamos combatiendo a la inseguridad con el deporte, con cultura, con educación, con pavimentación de calles, con la introducción de las redes hidrosanitarias, con alumbrado público, que la gente viva con dignidad. Y además con los programas federales que está enviando el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos logrando que nuestros jóvenes no caigan en las garras ni de la droga ni del crimen. Porque muchas veces los jóvenes a los que llamaban ninis era porque no tenían oportunidades, no tenían alternativas. Pero hoy hay un gobierno sensible a nivel federal, pero también a nivel municipal estamos replicando los programas del presidente López Obrador. En 2019 llegó una obra millonaria del gobierno federal. En 2020 se replicó ese programa de mejoramiento urbano. Y en 2021 va a venir más inversión para Acapulco. Todo esto va a permitir que vivamos de otra manera. Me da mucho, mucho gusto haberlos saludado. Vamos a seguir recorriendo y que tengan ustedes una feliz noche. Esta es la muestra de que con el trabajo, el empeño y la participación de todas y todos podemos lograr que Acapulco sea un puerto seguro. A nombre del gobierno municipal de Acapulco les damos las gracias a todos por su presencia. Y decirles que en Acapulco la transformación seguirá en marcha. A la Tichy kewchichi, a la Tichy kewchichi, a la Tichy kewchichi, a la Leo, a la Bom, a la Rimbomba, a Lela, a Lela, ma ranga.